No, siento que con la salida de Jordan y la lesión de Heiner quedamos un poco flojos por ese lado, pero igual a mí me ha tocado jugar ahí, de ayudar al equipo en lo que necesite y ahora está Hansel, creo que hay que apoyarlo, ahorita es lo que hay y es lo que tenemos, así que el miércoles no jugamos una final, una clasificación, así que el que juegue ahí hay que respaldarlo y ayudarlo, así que lo que viene es difícil y hay que saberlo manejar. Es complicado para un jugador que no está adecuado a esa posición enrolarse en ese puesto, tal y como te tocó usted varias veces. Es difícil porque si usted no lo practica y llega a un partido a jugarlo ahí, es difícil acomodarse, pero ya después de que usted se acomoda ya más o menos lo maneja, así que en mi caso, cuando voté jugué de lateral y después de muchos años volví otra vez a jugar de lateral y un poco difícil la ubicación, pero ya después de que usted se adapte ya es mejor manejarlo, así que por ahí va la situación.